90 invitados tuvo el casamiento de Jorge Rial y Romina Pereiro, que se desarrolló el último sábado en un exclusivo salón de Villa Urquiza. El nombre ausente dentro de esa lista de seres queridos de la pareja fue el de Luis Ventura. El periodista fue durante años amigo, ladero y compañero de Rial en intrusos.Incluso es el padrino de Morena Rial, la hija mayor del conductor. Sin embargo, desde que Ventura abandonó el programa de América, en 2014, la relación entre ellos se rompió. En Involucrados, América, lunes a viernes a las 10 y 30, programa del que es parte Ventura, hablaron de la emotiva ceremonia, y el periodista contó intimidades de su actual relación con Rial y confirmó que no fue invitado a la boda. De este tema, no quiero hablar.Por una cuestión muy simple, cualquier cosa que pueda decir va a ser mal interpretada, y no quiero, dijo Ventura, cuando fue consultado por Mariano Giudica, conductor del ciclo. Pero inmediatamente después, si dio su opinión, punto comillas ver esa familia unida, así como se la ve, no hay que tocarla. Que siga esa postal, siguió, haciendo referencia a la foto familiar de Rial y Romina, junto a las hijas de ambos. Luego, reveló que tuvo una comunicación con Romina. Me llamó ella, hablamos como media hora. Quería generar un acercamiento del padre con Morena, punto y como Morena, tenía un sentimiento muy especial hacia mí, ella llamó para acercarlos. A lo mejor dije algunas cosas crudas que veo que sirvieron, punto y siguió en su relato. Hay cosas que me ponen bien. Ver a las dos hermanas juntas, junto a Facundo, a la pareja de Morena, me llena de felicidad. Cuando otros integrantes del programa comenzaron a opinar del tema, Ventura pidió la palabra para hacer una aclaración sobre su ausencia en la boda. Quiero decir una cosa más, punto, lo digo una sola vez, punto, Jorge Rial, no me invitó, punto, pero tampoco tenía por qué hacerlo. Él vivió su momento y está bárbaro, punto, no me invitó, pero no tengo por qué dar explicaciones. Él lo vivió así, listo, fenómeno, punto, yo respeto las decisiones, punto, yo lo vivo desde mi lugar. Esa foto me da felicidad, punto, si fuera solo la foto no, pero yo quiero que esa imagen se transfiera a sus vidas. Si eso es verdad, es bárbaro, cerró Ventura. Deseándole lo mejor a su, ex, amigo. Deseándole lo mejor a su, ex, amigo.